Elisabeth Pinoza, dime a los que tienen que enseñarles a su cuerpo. Ah, ya va. ¡Mira, Cori! ¡Llegó el Cori! Dile ahí quién llegó. ¡El Cori! El coreano. ¡Cori! Porque a veces nos ponen lindo, tú sabes. Dime, nuestra maleta. Sobre todo la tuya. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Core! ¿Tú qué vas? ¡Ay, gracias! Saluda. Saluda a la cámara. Ahora somos seis en vez de cinco. Saludos. Hola. Ay, espérate. Dímelo. Manda saludos para Argentina. Argentina. Sofía. Sofía. ¿Sí quieren enseñar esto, eh? ¿Quién es el delivio? Tiene más pelo que todo el mundo aquí, el más chiquito. Chequete eso. Pero en verdad se ve bien, ming. ¿Me ha dado bien? Comente. Comente. ¿Me ha dado bien o no? En verdad se ve cool. Vamos a la completa. Así. A ver, sí. A Nueva York. Vamos a irlo si Dios quiere. Si Dios nos permite. Sí, que Dios. Chica, chica. ¿Querís que vamos a hacer? Hay que ir. ¿O no? Aquí estamos nosotros después. Sí, no. Sí, claro. El único que vivimos, los negros las pasamos y una por…? Lo más falta es jugar. ¿Y? ¿Sí? ¿Baaallí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Jalalek. ¿A ver el pico saca la bola, eh? Richard, lo dicen. Es que toca, amigo. ¡Richardo! ¡Ey! ¿Qué pasó, Pipotique? ¿Ese allá arriba? ¿Quién metió la blanca? ¡Ese! 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 ¡Si el pico gana! ¡Bien, bien! ¡Eriki! ¡Ahí voy ahí! ¡Ahí te llevo el de Erick! ¡E cowote, espérate! ¡Chicate! Está el final de sesino. ¡Bien, bien! ¡Vos, chamaca! ¡Si el pico gana! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Que metió! Casi, eh! Espera, a ver. Me la puedo dar un poco. Ahora nos toca a ti. Espérate, ¿pero quien es el equipo? Yo hay Pipo y... ¡Chiquete! Ya lo cambiaste yo. ¡Por qué más? Acuérdame tu a Hacen una porra Yo voy aquí Y esa Sale casi re Ya Ya No 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 noch No 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 Y ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Me da re gusto? ¿No? Grinch, te amo Grinch, te amo ¿Ves? Ahora lo tengo que jugar Mira, es que... Me quemé, mira Aquí, caballo, aquí, que acabo de ganar un juego Papi, el otro lado, papi, papi No, suéltelo Es que me quemé Y eso me afectó Así que... Ahora va a ser Sabtiel En Riche Y... Chemaquito Y Eric Y ese es el otro lado Ahí está ¿Es que es Pama? No Oye, coño, sé mi mamá ¿Qué? No 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 Mira Mira, vivo No 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 ¿Qué? Yo creo que grababa bonito, es que yo no soy un amaro Aquí tenemos a Cuba y Ecuador contra Puerto Rico y República Comunicana Yo no sé, algo A bug bit me, I think Pretty sick guys, so if I sound stuffy, it's cause of that He's calling me guys Who is that? It's about five minutes until we go to sound chat You guys are the biggest fan of the album Hey, 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 hey Let'sма type in Spanish, you guys? Let me ask you Hey! tun't give up Give up And we're getting hypocrisy American Tamp 16 But ¿Por qué me dicen que hablen español si me están mandando preguntas en inglés? Exo 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 Ayana I love you too Rebeli Gui I feel Argentina because I am not a videotaped guy My profession is singing and dancing What happened? ¿Qué dijeron de Cris? ¿Cuándo vienen a Bolivia? Una sorpresa, pero de seguro este año. Estaremos en Bolivia. Estaremos ahí conociendo todas las ciencias de la AID. Creo que se dicen las bolivianas. Estaremos ahí, pero es una sorpresa. Pero muy, muy pronto estaremos ahí. En Bolivia. México. ¿Cuándo México? Creo que pasado mañana. ¿Mañana? ¿Mañana estaremos? ¿Cuándo tienes? Estaremos en México. Mañana vamos a estar en un festival de radio. Así que si estás en la Ciudad de México, ahí nos pueden ver. Nos pueden ver. Vicky Kapp. Un saludo, te quiero mucho. Un beso. Y en Italia, ¿cuándo? No sé. Ojalá que... Que podamos ir. No sé. Yo le extraño a Ecuador. Pues claro, siempre nos... Nos trata con mucho cariño y apoyo. Las queremos mucho. Por ahí en Ecuador. Bueno, todas. ¿Quieres un beso conmigo? No sé. No sé. Bien, te amo tu español. Yo te amo a ti. Este es el güey que nos toman las fotos Este es mi mamá, mi madre, Jose, coreano Este es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Este es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Y yo ¿Do I go bald? ¿Do I shake my head? My sideburn is getting pretty long Ya faltan como 5 minutos I'm here with these for like 5 more minutes I think I'm next to play Soy Proximo I love Ramirez P I love you No te lo cortes Dicen que no te lo cortes It's Elizabeth It's Elizabeth No te lo cortes No te lo cortes No te lo cortes No te lo cortes Check yourself Ya Renato ¿Cuándo vamos a ensayar? Ya vamos a ensayarlo ¿Puedo jugar? Mira... ¿Quién? ¿Y yo no? Mira... Hey, the new host Mi gente, no fue que perdimos Fue que Saltiel y yo teníamos algo que hacer No fue que ellos ganaron No, no, no fue que nosotros perdimos Ellos ganaron ¿Entiendes? Dile que les va a hacer el truco de magia Eh... Eh... ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Dile que le vamos a hacer un truco de magia Pero yo dije que le iba a apagar la luz Y yo lo mismo a apagar ¿Qué le dices? ¿Verdad? ¿Verdad? Si, vamos a ganar ¿Verdad? ¿Verdad? Pues bien ¿Verdad? Tranquilo Solo esa No, basta más Basta más Basta más Basta uno perdiendo Otra derrota Derrota Y luego ganó una No, pero está bien Entiende, yo estoy contigo Duro pa' ¡Vuelta, amigo! Nos queremos un montón Dale, amigo Nos aguento rico Dale 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 Eso México ¿Para quién estaremos ahí? En la Ciudad de México Saludos de Ecuador ¡Ecuadol! 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 ¡Dale, Raya! ¡Dale, Raya! ¡Dale, Skri! 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 ¡Dale! ¡Dale, Erie! Sí, señor, ¿no se pueden verlo ahí? ¡Royhvorguen señales! ¡No! ¡Dale, Sipri! ¡ 업! ¡Miek, joyhurs! ¡Uh! ¡Miek, joyhurs! Dale, engak, joyhurs! ¡Da, ta, ta!!! ¡Ta lacetate! ¡ Jasmine, †Algero! ¡Así, qué antelé! ¡Miek, joyhurs! book, guarantees! ¡Uf! ¡Buena! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Chacho! ¡Le dan como 14 bolas! ¡Cuárecitos! ¡Ahí! ¡Cuárecitos! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahí vengo! ¡Ahora! ¡A esta! ¡Verdad 13! ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Nos vemos! ¡Dale saluditos a la gente! ¡Besos! ¡Las quiero! ¡Muy gente! ¡Las quiero! ¡Ahí! ¡Como un ganser! ¡Ganser! ¡Pipo dígale! ¡Pipo dígale! ¡El último tiro! ¡Pipo dígale! ¡ ¡No puede finalizarme!